PRODUCCIONES EL POLLO PRESENTA Yo soy Tomate, y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria Zanahoria y tomate Yo soy zanahoria Y yo soy un tomate Zanahoria y tomate Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria PRIMERO Tomate, ya ha empezado el episodio, deja el móvil Vale, vale, un momento ¿Qué? ¿Cómo que un momento? ¿Nos están viendo? ¿Quieres dejar ya el móvil? Por cierto, ¿de dónde has sacado ese móvil gigante? No es gigante, es tamaño normal, pero yo soy un tomate ¿Estás mirando nuestra serie? Sí, en Tik Tok Jeje, mira este comentario ¿Qué? ¿Nos han comentado? Sí, nos han comentado ¿Cuándo, cuándo? Bueno, es de hace tiempo En el episodio del 14 de enero A ver... Primero... ¿Primero de qué? Si no hay más comentarios Por eso es tan gracioso Esta persona vio el vídeo y pensó Buah, esto debe ser súper famoso Entró en comentarios, vio que estaba vacío y pensó Bien, aún no hay comentarios, soy el primero O sea, por alguna razón se pensó que somos famosos o algo Y que eso se llenaría de comentarios Pero en realidad casi nadie mira nuestros vídeos Pero esa persona pensó que sí O sea, algo bueno vio en nosotros, ¿no? Supongo Porque si ves un vídeo cutre, no lo comentas Y ya das por hecho que nadie lo comentará Pero si el vídeo es bueno, ya piensas que tendrá muchos comentarios Y si entonces entras y ves que no hay ninguno, pones primero Para que cuando haya muuuchos más, se sepa que el tuyo ha sido el primero de todos Pero aquí no hay ninguno más Y ahí está la paradoja Porque los vídeos buenos tienen muchos comentarios De los cuales uno es primero Y los vídeos malos no tienen comentarios Pero el nuestro solo tiene un comentario y es primero Y eso solo puede significar una cosa Que nuestro contenido es bueno, pero lo ve muy poca gente Bien, no somos un fracaso porque nuestra serie sea una mierda Sino porque nadie nos conoce